Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Pues sí, llegó la hora de la despedida Y aunque nunca imaginamos que algo así nos pasaría Nos pasó, algo se interpuso y pues pasó Y a pesar de tanto tiempo, tanto abrazo, tanto beso, tanto pleito Tanta reconciliación pasó Llegamos a este punto en el que la confianza rebasó los límites ¿Qué puntería? Lo que construimos durante toda una vida hoy se termina Éramos tú y yo todos los días Éramos un par de coleccionistas de alegría Éramos un par de niños que crecieron juntos Que no se dieron cuenta en qué momento se hicieron adultos Que compartimos tanto Que nos dijimos tanto Que hicimos tanto En fin, que nos quisimos tanto Y entregamos tanto amor Tanto tiempo sin medida Que creo que merecemos una digna despedida Lo que construimos y ha pasado Lo que construimos y ha pasado Pues solo nuestro Pues solo nuestro A ver, ven Solo por última vez No te voy a detener, lo juro Solo quiero estar seguro Que te acuerdas de Lo que construimos a lo largo del camino Y que sepas que todo eso fue divino Que el pasado quedará por siempre en mi presente Y que, aunque tenga que sacarte de mi mente para siempre Yo recordaré cosas a diario Como por ejemplo Que para querernos nunca nos bastó con el vocabulario Que tuvimos que agregar palabras nuevas en el diccionario Y las maneras nuevas que inventamos para amarnos Todos los atajos que tomamos Cada que pecamos Todos los que quiero Que dijimos Lo que construimos Un último abrazo Te prometo No regreso No podemos reparar algo que ya está descompuesto Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Nadie ocupará tu puesto Lo que construimos Lo que construimos Se acabó Se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos Se acabó Lo que construimos Se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleve el viento Se lo lleva el viento ¡Gracias!